La canasta estudiante y la canasta familiar, bueno, haciendo un seguimiento, se les ha derivado a la Comisión Económica que presiden los dos concejales, Rolos y Carmona. En ese entendido, seguramente, en la inmediatez que presenten ellos, estaremos convocando a una sesión extraordinaria para que se pueda dar lectura, si bien es como comisión o caso contrario en disidencia, ¿no? Estamos a la espera de que ellos puedan presentar el informe para que de manera inmediata podamos convocar a una sesión extraordinaria, ¿no? Sí, hoy tenemos ya la sesión ordinaria. En función de ello, estamos a la espera de la presentación de los informes. Gracias, muy amable. A ver, hablaremos ahora con don Eloy. Don Eloy, usted es presidente de la comisión que está trabajando el tema del bono estudiantil. ¿En qué está ese tema? Bueno, en principio, quiero saludar a todos los potosinos y potosinas. Además, hay un tema muy importante que es el tema del bono estudiantil y el tema de la canasta familiar. Pero bueno, sabemos muy bien que hay algunos concejales o un concejal que no le está interesando la economía hacia los potosinos. Estamos viviendo una pandemia, o seguimos viviendo, y una gran crisis económica que realmente ha afectado a todas las familias potosinas. Sin excepción, pero hay un concejal como el señor Carlos Carmona, se ha dado el gusto de presentar un informe sin saber qué está plasmado en ese informe. Si era informe o era iniciativa legislativa de ley. El día de ayer hemos convocado a una reunión de coordinación con los temas de los padres de familia de los colegios fiscales particulares. También hemos convocado a la presidenta del Consejo Municipal, a los distintos concejales, al señor Carlos Carmona, que es parte de la comisión. Le hemos invitado con nota escrita para que participe, al personal del Ejecutivo, para que podamos hacer la mesa de trabajo y una vez poder solucionar el problema. Pero el señor Carlos Carmona no le ha dado la gana y no le ha interesado venir a las reuniones, que realmente nos da mucha pena. Entonces, hemos encaminado nosotros la reunión, juntamente con los padres de familia. Primer paso, hemos encaminado que no vamos a descartar el pago a los colegios particulares. No se los puede discriminar. Es un tema muy importante, porque también queremos explicar que los recursos para los colegios particulares no están saliendo de los recursos del desayuno escolar. No está saliendo de ahí. Está saliendo de otras partidas. Entonces, el día de ayer hemos estado reuniéndonos, ya hemos avanzado por lo menos un 50% en encaminar el tema del bono estudiantil. Lo que nos faltaría es el bono de la canasta familiar, que tendríamos que ir tratando, porque hemos planteado que se pueda elevar este monto. Y ya no de 150, estaríamos hablando de 500 bolivianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que dividir la ley. Tendría que ser una sola ley para el tema del bono estudiantil y tendría que ser otra ley para el tema de la canasta familiar. Pero, gracias a Dios, juntamente con los padres de familia, hemos ya ido avanzando. Hemos quedado en que, como concejal, no voy a retroceder, porque se tiene que pagar de forma obligatoria al 100% de los estudiantes, sin excepción. Colegios particulares, fiscales, de convenio, a todos los colegios. Se tendría que pagar este bono de los 300 bolivianos. Bueno, nosotros le vamos a invitar de nuevo a otras reuniones al señor Carlos Carmona. Y si no quiere, también le vamos a mandar con un notario de fe pública para que conozca de las reuniones a su domicilio esa nota necesaria, porque es importante de que podamos tratar. Y les hemos pedido a los concejales que muchos no se han observado en el compleno del Consejo Municipal. También da mucha pena que no hayan asistido a estas reuniones. Pero vienen al pleno del Consejo Municipal a decir que no corresponde, que sí corresponde. Y al final no quieren ser parte de la solución. Solamente quieren poner trabas a la iniciativa que se ha presentado para que se pueda pagar este bono a los colegios, a todos los estudiantes y también a todas las personas de 18 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.